Todo me separó a callar, se llenó solo mi fiel. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí. Amido marcialos cabrís, sin modo si a ti escogí.